Le chingamos duro y sé que los triunfos hoy vienen por doquier Huevos le pusimos firme, le seguimos cause it's our shit De la perla hasta Florida, y jalamos puro Lemon Tree Un saludo para aquellos que dijeron no la iba a hacer Puro pinche peso pluma, los de Florida retumban Con la scott me pongo chido y al aire habito un buen grito Rolamos pura cajeta, Yongo Boys es la que apesta Verde es vida por la mía sonriente Rolamos pura cajeta, Yongo Boys es la que apesta Verde es vida por la mía sonriente 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 Verde es vida por la mía sonriente